El secretario general Ban Ki-moon convocó a los cancilleres de una buena parte del mundo a debatir sobre maneras de cooperar en la lucha contra el terrorismo internacional y la Argentina fue invitada a participar de las conclusiones, o sea, a realizar las conclusiones sobre cuál es el camino para la cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo y creo que lo hacen, el secretario general ha tenido la deferencia de invitarme en relación a la conducta que siempre ha tenido la Argentina, que es el de buscar justicia, o sea, el de buscar el camino del respeto a los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo y que es un país que ha sido víctima de dos atentados terroristas internacionales y que nunca ha dejado de buscar a quienes fueron los culpables de esos atentados y de realizar todos los actos necesarios para que los culpables sean juzgados y condenados. Así que mañana vamos a explicar los fundamentos éticos, morales y legales por los cuales la Argentina considera que solamente respetando los derechos humanos una sociedad democrática puede luchar contra el terrorismo. Esto también va a ser parte de análisis en la asamblea y en los discursos, entre ellos el de la presidenta como todos los años. Este es un año muy importante para ella ya que es presidenta de lo que llama el G77 más China que es el grupo de 130 países, en realidad el grupo más grande, el bloque más grande de países que existe dentro de las Naciones Unidas. Ella como presidenta del G77 habla el primer día de la asamblea, es la séptima oradora y es la primera vez que un presidente argentino habla en la inauguración de la asamblea anual de las Naciones Unidas. Hay dos temas que son históricos para la Argentina, fundamentales y que estoy seguro que la presidenta los va a incluir, si bien yo no conozco el fondo del discurso de ella, pero hay dos temas que yo sí sé que son muy importantes para ella. Uno es el caso de las Malvinas, la recuperación de la soberanía de las Islas Malvinas y el otro es el tema de la AMIA. La delegación argentina estará acompañada también por autoridades de la comunidad judía argentina. Tanto la AMIA como la DAIA, como miembros de la organización familiares víctimas de la AMIA van a estar presentes aquí, como cualquier otra organización judía, no judía, que quiera acompañar a la presidenta en este reclamo que hacemos todos los años, pero que yo creo que el discurso de la presidenta, la insistencia de la presidenta, la determinación de la Argentina de llevar el caso de la justicia finalmente va a tener lugar. Esperamos que el esfuerzo de tantos años concluya finalmente con la presentación de los responsables o de las personas acusadas por la justicia ante jueces.